Bueno, Pardo, como siempre, feliz cumpleaños, un año más, siempre en Cerca del Sol, creo que se cumplieron las administrativas, pero la verdad, como toda la gente que vino. Muy bien, sí, me empezamos a estar hoy, me he hecho muy emocionado, porque de lo que ya llegué, y acá estamos, me corresponde, ¿verdad? Quiero agradecer a todas las personas que me han colocado ahí, bueno, y acá estamos, bueno, muy bien, porque siempre, todavía es Ciudad Uno, que somos todos amigos, y gracias a Ciudad Uno, ahí, Ciudad Uno, y ahí colaboramos mucho, porque... Bueno, en el visto, por el tiempo, hablábamos tantos años, en el mundo, con el visto, y con el visto, porque... Ya vayamos, 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 y después también el mercado, mercado, vayamos, ya vayamos, ya vayamos, ¿Es el efecto más importante, por favor? Sí, para mí sí, sí, superó toda la línea. ¿Cuántos tenés? ¿39, no? Sí, es algo así lo que se hicieron. Ahora pienso para lo que viene, pienso para allá. ¿A qué quieres agradecer? A todos los que dicen, ¿no? El primero que yo hice antes, que me lo busco y me lo han desgustado. El señor Acallay, ¿cierto? A toda la gente importante. Y ahí está mi amigo, acá al lado. Gracias, gracias. Siempre amigos. Más de 40 años con amigos. Los otros que venían con el volcán, con el tabla, con la venta, los pocos chicos, con Titi Pizel, ¿te acuerdas cuando? ¿Por qué? Estaba que estuvo, con tu cuñado, que era acá de Pegasín. Bueno, y después acá ya hemos traído el tracuador grande, el tango, muchas cosas importantes. Y siempre se alcanzó. ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos artistas? Todas las vidas, ¿me entendés? De la vez como también, que es la de la ley. Y bueno, estoy emocionado, ¿me entendés? Y contento por todas las vidas. Y la gente que vive. Creo que yo superaba un recativo mejor tanto que yo. Porque se empezó la luz y por ser el tiempo malo, siempre lo mola. Muy bien. Armando, vamos. Seguimos juntando. ¿Cómo estás? Siempre presenta acá el pardo en el salón. ¿Cómo estás? Por supuesto. Bien, bien, bien. Con el amigazo que siempre está con nosotros. El pueblo lo quiere, lo sigue, es una institución. Y acá juntos con la familia. Es un día feo, pero está lindo estar cálido adentro. Con la música. Y con todos los amigos. y algunos de afuera. Que nos siguen al pardo. Hasta allá. Hasta lo... En el interior viene gente a seguir o al pardo. Bueno, además, también es palpable los cumpleaños del pardo. ¿Qué puedo decir acá con tus amigos? Bien decía, Matito, el pardo es del pueblo. Y por eso que pasa esto. Había gente que decía, me estoy vistiendo como para ir a un casamiento. Con el pardo pasa algo. Me pasa eso. Que uno quiere estar, quiere disfrutar, pero por sobre todo al lado de él. Es muy amigo, amigo de sus amigos. Muy querido el pardo. Es la palabra. Muy querido. 86 años hermoso. 86. Ah, no. Dijo menos recién. Ah, no. 87. 86. Ah, 86 también. Parece que no había dicho para ir a entrar yo la primera. Ahí está. Bueno, pardo, comenzó a alicinar. Felicidades, pardo. Muchas gracias. Bueno, y nada, como siempre, para la pandemia que viene ahora. Que ya está toda la gente, la gente se va a contar de acá. Gente de pegajines, de poloma, etcétera. Hay mucha gente importante, hasta venir gente de millones. Ya estamos en el próximo. Ya estamos en el próximo. Ya estamos en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.